A huevo perros, hoy nos vamos al vive latino, hoy es sábado 18 de marzo, hoy estamos con la rata Nunca la conocieron, no la habían conocido, bueno, los que seguían nuestro proyecto antes de Radio Escucha 2 Pues si la conocen, el proyecto de Risas Revueltas, pues literalmente ella ya no apareció Pero pues ella es la rata, una personalidad más, que también vamos a tratar de hacerla como trending topping La historia de la rata, ¿no? Hashtag, podemos publicar hoy hashtag, día de la rata Y se preguntarán que carajos estoy grabando, pues simplemente el mejor puto día de mi vida Bueno, los mejores putos, es el mejor, el mejor puente, como el niño rata del Negasway, el puente más pro Lince más 10, papus Agradecerlos a Benito, papu, por su cumple, papu Felicidades Benito Juárez, gracias por tirarnos paro y darnos este puente tan maravilloso Benito Juárez, eres la puta hostia Coño Coño de la madre, Benito Juárez, te amo Y pues nada, todavía seguimos aquí en Tula, pero pues estamos a punto de trasladarnos a la CDMX Sí, para muchos todavía sigue siendo el defectuoso, pero ¿qué se le puede decir, no? Formalmente la CDMX Ya checamos el clima para no vernos como pendejos, este soleado, un poquito nublado A menos que Chuchito No, 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 aquí no vamos a meter a Chuchito, a menos de que Tlaloc se empute con nosotros Y ahí les va el agua, perros Pues nada, mis estimados grafenos, yo creo que nos vamos a omitir el viaje tan aburrido de Tula a la CDMX Posiblemente si voy a comer con la Chona, les grabe esos tacos tan característicos de aquí de Tula Porque si no son de Tula, tienen que saber que si ustedes vienen a visitar a los atlantes Lo primero que tienen que hacer antes de ir a la zona arqueológica es tragarse unos pinches tacos de Doña Chona Porque si no, es como si nunca hubiesen venido a Tula Aunque tengan fotos y todo, yo los niego Bueno, grafenos, nos vemos en un ratico Lamentablemente si fuimos con la Chona, no lo grabamos Pero, pues la verdad es que no quise grabar porque estaba disfrutando mis tacos campechanos Algún día los llevaré a un tour con la Chona, mientras no Por el momento estamos relajándonos Acabamos de pasar los dos filtros Que nos tuvieron ahí innecesariamente un buen tiempo Un retraso No se lo digas eso a los reggaetoneros Un retraso Ay, que feo decir eso, pero en fin Y pues ahorita nos vamos a dirigir a ver al General Paz y la Triple Frontera Por lo que veo, agregaron muchas más actividades de las que yo conocía Tiene un año que no vengo, nada más un año falté El año pasado no tuve la fortuna de venir al Vive Latino Pero esta ocasión, pues estamos aquí presentes Yo creo que fue bonito el cambio, ¿no Gabriela? Este, el Hell and Heaven en vez del Vive Latino, como que fue una experiencia nueva y muy Este, se preguntarán que por qué tengo un teléfono con un gatito rosado Pues es que olvidé yo mi teléfono que grababa con micrófono Y la rata nos está haciendo el favor, pues de prestarnos su micrófono Va a ser la que va a estar patrocinando este video Rata, patrocínanos Pero no te dives nuestro 50% de ganancias en YouTube Que todavía no cobramos, ¿verdad? Pero en fin Ese es de Capital Morgan Un San Jaquelino Vamos a rezarle al San Jaquelino porque aquí salgamos Pues disfrutando No con la suficiente ebriedad que uno piensa, pero sí No es muy común que una persona camine por todo el Chopo Dirán que nunca he ido al Chopo, pero sí Yo sé que piensan que no cuenta por estar en el Vive Latino Pero pues de todas maneras es el Chopo O sea, caminar por el Chopo es el Chopo Este en su lugar original, este en el Vive Latino es el Chopo Tengo que admitir que General Paz, pues... Me quedé enamorado Y pues nada, ahorita vamos a ir a ver a Hawk Dog Vamos a complacer a la rata Yo quería ir a ver a Morenito de Fuego, pero podrá esperar, ¿no? Yo sé que el ambiente se iba a poner bueno La manos arriba, ahí llegó el moreno Y pues todavía no nos abastecemos del brebaje de los dioses No nos estamos refiriendo a la cerveza Nos estamos refiriendo al mezcal No hay mezcal, eso es lo que le está preocupando a Gabriela No hay mezcalitos En el Hell and Heaven les llamaban el pelotón de la muerte Aquí quién sabe cómo se llamen Pero vamos a disfrutar Vamos a disfrutarlo Debido a mi inteligencia excesiva Debido a mi capacidad excesiva A mi IQ tan elevado Perdí el video donde explicaba yo Que estuve a centímetros de agarrar a la barracuda Por los que no la conocen Es la vocalista de Hawk Dog Sí, muchachos, estoy muy pendejo La verdad lo sé, estoy muy pendejo Sé que estoy demasiado pendejo por haber perdido ese video Pero por aquí les voy a poner una imagen Que sí pude salvar De cuando la barracuda se aventó En el preciso momento de cuando entre todos la agarraron Y por ahí escuché un carnalito que le decía Arránquenle el vestido Y justamente cuando todos pensábamos que el día estaba perdido Se nos ocurrió la grandísima idea de probar Una torta de chilaquiles con cochinita Bien, muy sabrosa Pero esa no fue la gran sorpresa Bueno, sí fue una sorpresa porque estaba gigantesca la torta Pero la gran sorpresa es que cuando veníamos saliendo del Fugtru Nada más y nada menos que el vocalista de los Rebel Cats Así es señores, el vocalista de los Rebel Cats Les voy a poner por ahí la fotico de yo con Vince Monster Creo que así se llama, ya si no ya la defequé Este, pero eran los Rebel Y... O sea, literalmente Fue una experiencia Pues... Pues no lo sé cómo explicarlo Pero fue lo mejor de mi vida No agarré a la barracuda Pero me tomé una foto con Vince O sea Y vieran qué pancho hice Dios Este pibe latino se está tornando cada vez más intenso Más intenso Bueno muchachos No me queda más que decirles que en unos momentos Posiblemente nos veamos O a lo mejor me dé hueva Porque pues van a empezar ya los grupos que... Que uno viene a ver, ¿no? Vengo a ver a Inspector aquí al del escenario principal Y... Y de ahí pues me voy a ir corriendo a ver al Little Jesus Porque la verdad también les traigo demasiadas ganas Pero mientras vamos a disfrutar de un ska clásico, sabroso Y... Pues nada Este día se está tornando muy grafenesco Así es mis estimados Pues estamos en el segundo día del Vive Latino Estamos pues... Disfrutando más que nada Pues ya relajándonos más, ¿no? Llegamos a buena hora No queremos ver a ninguna banda No queremos estar pues... Más que relajándonos Comprando regalías Llevándonos que para... El primo, el sobrino, la amiga, la prima Todo ahí, ¿no? El crush Hola Y pues... Ayer ya no... Ya no seguí grabando Aunque tengo que admitir que los Caligaris estuvieron hermosamente geniales Como siempre se discuten Pero... Pues en esta ocasión Bronco también dio mucho que desear Digo, este... Al revés Bronco no dio mucho que desear Se rifó con todo Y una de las mejores colaboraciones que pude haber visto Fue ayer Bronco con los Caligaris Se preguntarán por qué el sombrero Pues ayer estuvieron aventando sombrero Antes de que empezara Bronco Y pues... Gracias a Dios agarramos un sombrero de Lupe Esparza Le hicimos homenaje a Choche Choche donde quiera que andes Ojalá y hayas escuchado nuestros gritotes Y pues... Pues ahorita venimos a ver... Pues a hombres que... A Zoe A la Sonora Santanera Que literalmente pues... Yo me voy a desafanar del grupo Yo me voy a ir a ver a chingadaso de Kung Fu Yo tengo muchísimas ganas de ver a chingadaso de Kung Fu Ahorita está hasta su madre esto Se ve que está bueno quien está ahí presente La verdad ayer el día estuvo buenísimo Estuvo de poca madre Y pues no nos queda más que seguir disfrutando De esa bella tarde Nos costó un huevo ayer conseguir lugar donde quedarnos Estábamos pensándonos en quedar en la estación Tapo de Molina Pero no Está incrementando un poquito el volumen Yo creo que le paro tantito aquí al video Eh... Grabenos pues... Síganme todavía acompañándome la verdad Eh... Todo... Pues... ¿Qué les puedo decir carajo? Oye ratita ¿Para todo mal? Mezcal ¿Y para todo bien? También ¿Y si no hay remedio? Pues litro y medio Así es mis estimados ¿Me harías el favor de enseñar? Como es característico del Vive Latino Ya tenemos De cualquier concierto De cualquier concierto En el gel se llamaba el pelotón de la muerte Pero ya nos abastecimos de... Mezcal unión De mezcal unión De licor de dioses De licor que bebe el Tlaloc De que bebe en los Tlahuascalpantecutlis Ya se me está yendo la voz La verdad estuve grite y grite No he grabado mucho porque decidí pues... ¿Grabar? Grabarlo en la mente Porque pues... Esa memoria nunca se llena, ¿no? Esa memoria es infinita Pero pues... Pues ya estamos con el mezcal Ya la rata ya puede entrar en el trance De poderse encontrar con los dioses del sol Los dioses de la muerte Todos los dioses de la lluvia Todos aquí ¿Sí o no, rata? Ahorita le va a decir a Tlaloc que se detenga Porque pues... No se ve mucho Pero posiblemente llueva Quizá Quizá Pero Gaby va a entrar en este... ¿Cómo es? En trance Para decirle a Tlaloc Para decirle a Tlaloc que no llueva, ¿no? Y pues... Ni modo Tira paro Tlaloc Tira paro Tlali Tlali, el Tlali, porfa Tlali que tiene paro De cariñito, ¿eh? Ya estamos de regreso Estamos ya en nuestros condominios En nuestro... Se puede decir que nuestra realidad, ¿no? Porque es un sueño que solo se vivió por dos días Sí, Grafenos estuvo de poca madre Tuve la oportunidad de pues ir con mis padres Desde cuando yo quería ir con mi mamá al Vive Latino No saben qué emoción tuve de que mis dos padres fueran conmigo Muchos se avergonzarían de que sus padres fueran Pero en este caso no, muchachos Yo pues los quiero mucho, los respeto Les mando un beso si están viendo este video A los dos Gracias por acompañarnos al Vive Latino Gracias por vivir la experiencia Lo prometido era deuda mamá Vimos a Bronco casi cerca Casi te le podías aventar a Lupe Esparza Efectivamente, como dicen en el Vive Latino Pues suceden cosas que en otros lugares no sucederían Y pues sí, porque es en el único puto lugar Donde pues literalmente me quedo pues afónico Después de haber asistido Ya me recuperé Ya estamos de regreso Con esta vocecita tan suculenta Tan sabrontosa Pues suceden cosas que en otros lugares no sucederían Choqué con Daniel Sosa Bueno, no choqué Estuve a punto de chocar con Daniel Sosa Después que me di cuenta que era Daniel Sosa Ya iba un poquito retirado Y pues la verdad Yo también entiendo que son personas como nosotros Y también vienen a disfrutar Vienen a pues a divertirse al festival Entonces dije, bueno Pues le quería pedir una foto Pero pues sinceramente dije Bueno, ok, ya Dejémoslo Sí, qué pendejo Muchos dirán Pero pues es que también entiendan Que ellos tienen derecho Me pongo yo a pensar Por ejemplo Yo me tomé una foto con Vince Monster De los Rebel Cats Que por ahí la van a ver O si no Si ya la puse Quién sabe O si no la voy a poner En estos momentos Pues a cada rato Le estaban pidiendo fotos Y yo como persona Creo que sería estresante De que a cada momento Me estuviesen pidiendo fotos Y yo quiero ir a disfrutar O sea, como que Pues sí es molesto, ¿no? DJ Erwin Como lo quieran llamar Que mientras estaba viendo a los hombres Que me llegó un mensaje Que apareció en especial de DJ Erwin Quién sabe cómo se había puesto Pero sí alcancé a ver un poco De su stand-up comedia También vi a Chumel Torres El host Que mil respetos para Chumel Se la rifó el cabrón Y pues Pues nada El festival Pues mil respetos para el festival Aunque muchos se hayan quejado Del cartel Discúlpenme Pero qué pendejos No están abiertos a bandas Que apenas van haciendo En lo personal En lo personal El cartel estuvo de poca madre Hombre, es que Zoe Calvigaris Inspector Yo me refiné al General Paz Mi familia Mis padres Y mi hermana Se fueron a ver a la Sonora Santanera Que dijeron que estuvo de poca madre Porque se subió Paquita Se subió Julieta Venegas Pero yo decidí ir a chingadaso De Kung Fu Que no me arrepiento La verdad Se la rifaron esos güeyes Allá arriba Si gustan ver los videos Por ahí Soy el único pendejo Que anda con sombrero De esos que regaló Lúpez Parza En día domingo La verdad En día domingo No vi a ningún güey con sombrero Ya sé que estuvo regalando Pero no me interesa No, la verdad No me No me interesa Es el Vive Latino Como te puedes encontrar A un güey con un sombrero Como yo Que era el único pendejo Que vi ese día Como te puedes encontrar El típico naco Que trae los tenis luminosos Y si Si no lo encontramos Lo podías distinguir Entre tanta gente Desde arriba de las gradas El punto es que Este festival Pues como reflexión Puedo decir que Pues rompe barreras De cualquier tipo También ya lo han comentado Rompe las barreras Y por qué Por qué rompe barreras Porque ahí te puedes encontrar Personas con discapacidades Este Ya sea motrices O Por ejemplo Personas con síndrome de Down La verdad A mí me dio mucho gusto Ver a un Joven con síndrome de Down Que se estaba Le vamos a decir Gozándose Como diría una profetisa Se estaba gozando Pero cañón Con el general Paz Y me dio mucha alegría Ver Cómo disfrutaba El concierto Cómo Cómo Estaba No sé O sea No lo puedo explicar Les reitero Puedes encontrarte Personas en silla de ruedas Niños Ancianos Personas con síndrome de Down O algún otro problema Y es tan hermoso Que entre todos Pues convivamos Recuerden que esto es una convivencia Te vuelves uno solo en el festival También otra prueba es En el slam Si un carnalito se cae Lo levantamos A mí me tocó Que se me cayó Uno en las piernas Carnal Levántate Entre dos Lo levantamos Me dio las gracias Ya después al último Nos abrazamos Chido Gracias por bailar Y todo Créanme Que es algo inexplicable Porque te vuelves Familia de todos Por ahí también nos tocó Un carnalito Que andaba preguntando De dónde somos Algo tan mágico Tan maravilloso Que pues literalmente Sí tuvimos momentos malos Como tratar de encontrar Un hotel donde quedarnos Porque pues Por el convenio Que se rompió De los coches Que circulaban Y no circulaban No la vimos Un poquito negras Pero pues eso No fue impedimento Nos encontramos A un taxista Muy buena gente Muy buena onda Que pues literalmente Nos ayudó a conseguir El hotel Y nos estuvo llevando A hotel tras hotel Para pues encontrar ¿No? Y pues hasta eso No fue tan manchado Nos cobró lo justo Le dimos un poco más Y reiteraba Por ese tipo de personas Es por las que pues Yo sigo teniendo fe Y esperanza en la humanidad ¿No? Pues grafenos Este no los voy No les voy a dejar Una reflexión Simplemente les voy a dejar Una parte de lo que Grabe ¿No? De los videos O les voy a dejar Un video que descargue De internet Sobre el Vive Latino ¿No? Muchísimas gracias Y pues nos vemos Hasta la próxima ¡Séprende en el río Rojo, rojo, se paga que hay más allá, siempre fue el caballo más aterrido. Rojo, amar, se rompieron sus tobillos, yo no tuve que acabar. Mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar. Cuando vengas el camino, cuando vengas a volar, se me ocurre conmigo en el sitio, en el más allá, siempre fue el caballo más allá, siempre fue el caballo más fuerte, siempre fue el caballo más allá, siempre fue el caballo más allá. Estuvo patas de oro y de papel, siempre fue el caballo más allá, 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 siempre fue el caballo ¡Viva Bronco! ¡Viva Bronco!